María, eso canto Margarita, nostálgica contemplada se estrella. Un ojo de bondad, camina hacia la luz, la luna silenciosa brillará. José, pensativo en la penula, la vida enamorado y paso y muerto, y reza una pasión sensible tan feliz. María, la pataña en su vida, los niños de la mano van soñando, y en todas las melodías de felicidad, el niño llegará con su alegría, y llegará el mundo de tranquilidad. ¡Cantemos al amor, cantemos a la paz, unidos en una abrazión! ¡Que damos el verdad, la reconciliación, el himno de fraternidad! ¡Cantemos al amor, cantemos al amor, cantemos a la paz, y en todas las melodías de felicidad, el niño llegará con su alegría, y llegará el mundo de tranquilidad. ¡Cantemos al amor, cantemos a la paz, unidos en una abrazión! ¡Cantemos al amor, cantemos a la paz, unidos en una abrazión! A la pierna y a la mamita.